¡Hola, hola! ¡Nos vamos de Bogorrio, Bopero! ¡Hola, cariño! ¡Qué guapa! Espérate un poquito, ¿vale? ¡Ole! ¡Qué guapa! ¡Es que yo no me he visto aún, eh! ¡No! ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¡Hola! ¿Qué? ¡Bapísima! ¡Sí! ¡No, los tachletas no! ¡Bapísima, guapísima! ¿Te gusta? ¡No, cámbiatelo! ¡No, ese no! ¡Coge el otro! ¡Sí! ¡Ay, mí niña! ¡Pues otra cosa! ¡Yuita undia un morro! ¡Felicidades! ¡Eres a un spdz Family! ¡Ay, mi niña! ¡Ay! ¡Qué asusten! ¡Mira, va de blanco, pero una mujer de ropa atrevida! ¿Qué tal? ¡Ay, mire! Que po... ¡Ay, amiguita y ando por la calle! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eh,án, que es un minuto. Ahora, los compañeros, se intercalerarán a las sortijas. las sortijas enlajadas, solamente una sopa de relocaused de V gods. de la unión matrimonial. Estas cotijas no son una carrera de esclavitud, sino un acto de compañía. Tampoco son un símbolo de poder del uno sobre el otro, sino que son expresión de vuestro compromiso. Por tanto, podéis poneros las cotijas. Ahora casi. Desde el momento que ya está el acto terminado, tengo unas palabras mías. Gracias, que podría acabar l'acta, con unas palabras de felicitación. Y como resumen, digo que el acta que he realizado, davant de nuestros señalidades y amigos, comporta un compromiso que nos obliga a compartir y a donar-los mutuamente. Una donación libre y voluntaria, convertiendo el individualismo en una entrega generosa y sincera, cap a la otra. Cuando sea el caso, también, cap a los vuestros hijos. El compromiso d'avui s'ha d'alimentar amb l'amor i l'estimació. Y también, cuando convígueu, perdón. Las vuestras respectivas familias, sin duda que os ayudaran. Y el record entrañable de los familiars y despesasados, y que haguessin gaudit mucho de la vuestra opinión, os puedo servir de recordar. El compromiso que os quede públicamente, cumplen el contenido de la vuestra narración. Y desejo que aquí llenamente, mutuamente, cumplen la voz y sentir, las vuestras vidas. Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Reno Manete! Y estos momentos, el novio se ha volgado al músico, le agradece a la intervención. Y el principal de lo nuevo. La novia roja el novio, va a ir a un escape. Y de no tenerlo la puerta cerrada, no se prejuvia. ¡Está tan caos! A mi que ha sido al final. ¡Lista la familia! ¡Lista la familia! ¡Qué lindo! ¡Y que tenga muchos chulos para él! ¡Puedo estar grabados! Gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno, mira. Gracias. 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 A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ohhhhhh! 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 ¡Ya la has tirado! ¡Ya la has tirado! ¡Eh, eh! ¡Pásate, Maruf! ¡Qué asma, ato! ¡Qué asma, ato! ¡Suscríbete, Maruf! ¡No! ¡Si te quede, no! ¡Se quede, para! ¡Ohhh! ¡Ya la vamos, señor! ¡Anda, andy, andy! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale kan, no! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la suegra! 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 Esa es la que está el foco con dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viva el video. Viva. 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 Viva.